Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México, la tierra de México, la tierra de México. Y esas son las chilenas de México, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡El Molino! ¡El Molino! ¡El Molino! ¡El Molino! ¡El Molino! ¡El Molino! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Los que salen, salen esos paristas, no levanten las manos, salen los padres, los padres, el sonido cancé, no les salgo paristas, todo les salgo por su basa. Pues bailen, bailen, bailen. Y los que no levanten la mano, ¿qué pasó? Cuando se levanta la mano, los que no levanten la mano Es que no confían, sobrante y atrás Y la voz que se echaron, así se levantaba la mano Arriba, 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 arriba las manos Arriba, 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 arriba Y arriba las manos, arriba las manos Sí, chica, que no levanten las manos, eh Y los que no echamos limón, también arriba las manos Que nos echamos limón, que nos alcanzan para desodorante O los que nos echamos como ustedes dicen Y no vamos a bailar un buenito Con eso se nos hacemos la mano Ya lo pueden escuchar por las redes sociales Pueden bajar totalmente gratis, hermanito Se llama la famosísima boda El Huitajote Hola, hola, hola Compa Leride de Martínez Ema Chino Compa Breno La boda se levanta Vuelta, 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 vuelta Hoy se casó el huitlecoche Hoy se casó el huitleco Hoy se casó el huitleco Hoy se casó el huitlecoche 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 Si dije que te amaba es lo que siempre debes decir Pero quererte jamás Porque ya podría perderse a otra mujer Y soy sincero en hacerse a tu saber Y estoy agradecido por tus noches de placer ¡Oh! ¡Ya salve, amigos! ¡Ya salve, pasión de guía! ¡Me siento! ¡Ya salve, pasión de guía! Si dije que te amaba y te sintió vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero en hacértelo saber Y estoy agradecido por tus noches de placer ¡Para ver! ¡Seguimos bailando la música de los amigos de los profesores del arte! Y ese tema Se llama La Gitanilla ¡Uh! ¡Báile! Y cuando alguien me dice que no me querían Me dijo que no me querían Un hijo como un loco de pena y dolor ¡Vencé mi tristeza y dolor! ¡Bravo! Sentado en la mesa Tomando tequila Entra la mirada Ya no es de llorar Me dijo no llores No es grave tu pena Yo sé que la ingrata Se vengo a buscar Le puse en mi mano Le iba a mi futuro Me regalo y ya vuelve Le puse en mi Deja esa tristeza Y vete seguro Repito en tu mano Serás muy feliz Le dio unas monedas Salió la gitanas Tomé una guitarra Me puse a cantar Tomé una textura Y grité de alegría Me puse a esperar Queriendo otra mar Salió la gitana ¡Vamos! ¡Vámonos! Salta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Compañeros, cuando no quieran reencargar la desgracia de la moto, ¿cómo le damos con el pie? ¿Cómo le damos con el pie? Ahí pronto se ahoga la moto, ¿cómo le damos con el pie? ¡Hola, compadre! ¿Cómo se ahoga la moto, primo? ¡Vámonos! Dice... ¡Sucesor del Norte! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos, favorito! ¡Sus! ¡Vamos, reporter! ¡Vamos, reporter! y que se vea su colorero amigo que se vea su colorera y ahora seguimos, seguimos somos Tegas Amarito, nos recordamos que nos siga por las redes sociales y en Youtube más de 20 millones de reproducciones y más de 20 millones de descartas en Spotify y Apple se los encargamos Amarito, se llama Ewa Azul Egeño 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 Don Montemiguez Bárbara ¡Gracias! 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 Ay, ay, ay. Yo he de ese que no paso por último abrir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No necesito no demostrar mi gracia, mi gracia. No necesito no demostrar mi gracia, mi gracia, mi gracia, mi gracia, mi gracia. No necesito no demostrar mi gracia, mi gracia, mi gracia, mi gracia. Sí, sí, sí. Right on. Right on. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!